Toto me parece que esto no es Kansas can 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 Kansas Esto es una masacre Esto es FanRyots FanFanFanRyots El proyecto de Ivan López-Kundueva Que contempla las revoluciones y activismos que pueden surgir a través de la figura del Fan Dos secciones Arte y Voces Oh, el Arte es tal Black Tulip, Cooking Section, Candies Breeds, Equipo Palomar, Fru Fru, Humberto Vélez, Jorge López Conde, Ryan Rive, Idinivra, Zachary Drucker, Voces, Griel Marcus, Abel Hernández Pozuelo, Amparo Lasser, Eloy Fernández Porter, Fernando Castro, Marisol Salanova, Henry Jenkins, Kiko Amad, Remedios Zafra, Servando Rocha, Tim Lawrence, Silvia Martínez ¿En serio? Es impresionante Pero... ¿Dónde? ¿Qué? En un espacio construido por CEMAS Arquitectos ¡Gobo, bravo! ¡Gobo, bravo! Pero... ¿Dónde? En el SOS ¿Cuándo? El 2 y 3 de mayo ¿Qué? El 2 y 3 de mayo Superfavo No es Superfavo Esto es fan Riot Fan, 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 Riot Trae a tus amigos Besitos ¡Gobo, bravo! ¡Gobo, bravo! ¡Gobo, bravo!